Ah, yeah, ah, hey G Esto de guerra no es una guerrilla No sé por qué, Oki, tú millas Sabes que enterra tu mentor que está en mi costilla Que te quilla, que mi cuello brilla Sin tener que hacer sentadillas No son terroristas, no están en la pista Me monto los dolores, coge capillas Le estuve que subí como neo Que ellos me llegan, na, yo no creo Si los rastreo, pues to' que to' colaboran con los feos Basura de una, los pisoteo De todas esas fecas, yo soy ateo Veterano, que rookie me veo Te descuida y a pleno día te la baseo Voy a tener que bajar pa' la quinta Pa' que tú le bajas primera Ando por la muerte de pasajera Queda seco, flow, primavera Que nada te hidrata Por más que buscas agua, sigues en sequía Yo sí tengo un full lleno de armonía Pa' estrellarte la compañía Baja pa' lea, yeah A ver si es movie Están envueltos, estamos reinando los muertos Como lo hace Anubi Los samuráis dentro de Hong Kong Se caen de montones, montón A los chenarropocopompa Les dimos Carmelón y Stockton, yeah Peace and peace Amen